¿Cómo se comprende la venta emocional? Lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 999. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast, ya saben ustedes, en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un jueves más, jueves 21 de julio del 2022. Vamos a hablar sobre un tema interesante, pues bueno, al ser todos seres humanos, estamos involucrados directamente con las emociones, ¿no? Y vamos a hablar sobre un enfoque muy interesante, la venta emocional con nuestro invitado especial. Pero ya saben siempre, hacerles la cordial invitación para todos aquellos profesionales. Seas dueño de una empresa, seas el CEO, el gerente de ventas, de marketing de tu empresa, y que buscas captar de manera constante durante todo el tiempo, cada mes, que te vengan leads calificados para ampliar esa cartera de clientes y mejorar ese forecast de este año y, pues, del resto. Esto es lo que nosotros acompañamos a través de nuestras mentorías, este acompañamiento y formación empresarial. Para todos aquellos profesionales y empresas que así lo decidan, dentro de cateban.com slash mentorías pueden revisar más información. Leads for Sales es la mentoría de la formación en la cual nosotros les acompañamos para conseguir este proceso, para sistematizar la captación de prospectos calificados. Y, bueno, hoy, esto, así que ya saben, cateban.com slash mentorías. Y, bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Tengo el agrado de contar con la presencia de Carlos Alberto Yepes Rodríguez. Mi querido Carlos Alberto, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Hola, Katia. Gracias a ti por invitarme. Realmente me siento muy honrado de poder compartir algunas de las experiencias que he tenido a través de toda mi vida en esto del proceso de ventas. Gracias a ti. No, gracias a ti. También es un placer tenerte a ti. Como yo siempre digo a nuestra audiencia, pues, nosotros siempre buscamos gente que nos aporte con sus conocimientos, pero también, sobre todo, conocimientos basados en la experiencia de tantos años, como es tu caso, que nos aportan muchísimo más valor, ¿no? Así que, pues, bueno, a mi querido Carlos Alberto, antes de entrar en materia y ver el tema de la mente emocional, su contexto, cómo deberíamos visualizarla, cuáles son los parámetros a tomar en cuenta, pues, me gustaría que te presentes. ¿Quién es Carlos Alberto Yepes y a qué te dedicas? Ok. Digamos que voy a utilizar una presentación que tiene que ver menos con lo funcional y más con lo emocional. Pues, realmente yo soy muy emocional. En términos generales, yo soy un profesor de nacimiento y soy un vendedor por vocación. Realmente yo nací profesor. A los 12 años me di cuenta por un hito histórico que tuve en mi casa. Mi papá me regaló unos libros y empecé a leer y en ese momento la vena de ser profesor me surgió. En la medida que fui trasegando la vida, en esa medida, en diferentes cargos, me di cuenta de que el vendedor le ganaba mucha plata. Y ahí vino lo funcional. Entonces, Carlos Yepes, como profesor, se volvió vendedor para ganar plata. Sin embargo, nunca, nunca, Katia, nunca he abandonado mi propósito de vida, que es ser profesor. Entonces, soy un profesor que vende. Qué bueno, es decir, enseñas lo que te apasiona de manera funcional, pero aprovechas para conectar la necesidad con la demanda a través de la venta. Perfecto, eso es. Qué bueno, qué maravilla. Gracias, mi querido Carlos Alberto, por estar aquí, por compartirnos esta experiencia y de manera muy práctica lo has hecho. Así que nos sentimos realmente honrados de que estés aquí. Bueno, vamos a entrar en materia y es que me llamó mucho la atención un artículo en LinkedIn que tú sacabas justamente como el tema de la venta emocional. Y claro, dentro de este dibujo estaba de por sí como parte central la inteligencia emocional. Entonces, antes de hablar de la venta emocional, me gustaría con tus palabras, ¿cómo defines a la inteligencia emocional? Ok, básicamente cuando nosotros estamos en el proceso de ventas, creemos o el imaginario colectivo cree que saber del producto es suficiente o saber del servicio que yo ofrezco a mis clientes. En términos generales, he definido que las ventas son una pirámide y esa pirámide tiene un 20% funcional, es decir, la parte técnica, y el otro 80% es eres tú. Eres tú con tus emociones. Eres tú como sientes tus emociones. Eres tú como tu espíritu te proyecta ante los demás. Eres tú cuando tienes una comprensión emocional de ti mismo y del otro. Eres tú cuando tienes conciencia de lo que estás haciendo y vives el aquí y el ahora. Y todas esas cosas se pueden entrenar. O sea, la parte técnica, el 20%, es muy sencillo de aprender. Lo otro lo aprendemos toda la vida. Maravilla. Me ha encantado muchísimo este concepto de la pirámide. Y es que es cierto, ¿no? Si bien es importante saber el producto, el servicio, la solución que estamos dando, conocerlo a detalle al 100%, creer que realmente esto va a funcionar y ayudar a la persona o a la empresa a la cual nosotros estamos ofreciendo esta solución. Pero ese 80% de las emociones, wow, es increíble, ¿no? Y has matizado con diferentes aspectos desde el espíritu, las emociones, cómo no se proyecta la conciencia de aquí y a la ahora. Y que es tan vital esto. Entonces, si bien es cierto, lo otro se puede aprender. Lo otro, hablando del 20% funcional, ¿no? El 80%, digamos, que tiene que ver más con las emociones, con lo intangible, cómo te proyectas y con la seguridad que brindas. Tú lo has mencionado y es durante toda la vida. Y hay mucha gente que de pronto no es consciente, digámoslo así, de que esto hay que desarrollarlo. Entonces, a tu criterio, ¿cómo deberíamos trabajar, si bien es cierto, toda la vida, pero cómo deberíamos, una, comenzar a ser conscientes y trabajar día a día este 80%, que es bastante, para poder conectar de mejor forma? Ok, mira, cuando estabas hablando, estaba pensando en que en alguna ocasión también escribí un artículo en LinkedIn que significa, conócete a ti mismo. Y eso no me lo inventé yo. Eso viene de hace muchísimos años de los filósofos griegos, especialmente Platón y Aristóteles, mencionaban que para nosotros poder hacer algo tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y yo voy a sumarle a eso algo. Nadie puede dar de lo que no tiene. Mira, yo entreno gente todos los días en la calle por medio de webinars y por medio de conferencias que yo dicto. Y yo he percibido a través de los 25 años de experiencia y los estudios que he hecho. Recuerda que yo soy profesor. Entonces, yo he estudiado más de lo que he vendido. Yo he estudiado más de lo que he vendido. Yo me doy cuenta que hay personas que venden porque les toca. Porque les toca, porque tienen que hacerlo, porque necesitan vender, porque tienen que salir adelante, porque tienen que ganarse unos ingresos, porque necesitan la plata para poder pagar esto o aquello. Sin embargo, esas personas jamás se pueden salir de las ventas. Entonces, la pregunta que surge ahí es, ¿por qué no se pueden salir si están vendiendo? Y la escribí hoy. No se puede salir uno de algo que nunca ha entrado. Que nunca ha entrado. Claro. Porque cuando uno está dentro de las ventas, es una forma de vida. Es una forma de vida. Como te digo, yo no nací vendedor. Yo me hice vendedor a través de toda mi vida. Sin embargo, jamás dejaré mi esencia. Y mi esencia es ser profesor. Cuando yo voy a vender, como yo en este momento estoy haciéndolo, yo soy un profesor, pero todas mis emociones, mi propósito de vida, mi misión, mi talento, mi elemento, está puesto al servicio de la venta. La venta es el canal que yo utilizo para poderme desarrollar como ser humano. Y a veces yo entiendo que las herramientas digitales, venta 5.0, transformación digital, que es lo que estoy hablando ahora, tiene que ver con facilitadores funcionales. Sin embargo, al final de la jornada eres tú el que cierra el negocio. Y cuando tú tienes que cerrar un negocio, evidentemente tienes que entregar toda tu emocionalidad en el negocio. Tienes que ponerle el alma, el corazón y el sombrero, como decimos acá, para que eso funcione. Las herramientas te ayudan, te atraen, te automatizan. Sin embargo, el ser humano jamás será reemplazado. Por supuesto. Y esa es esencia, lo que tú decías, darse en cuerpo y alma. Y algo que me encantó es ponerlo al servicio de los demás. Esto es tan vital. Y cuando nos ponemos en ese modo, modo servicio, y en realidad conectar la propuesta que estamos haciendo para aquellos profesionales que lo están necesitando, bajo el concepto de servicio, ahí es donde empata. Dentro de este maravilloso gráfico que tú lanzaste sobre la inteligencia emocional, está bueno el comprender las emociones, el percibir las emociones, el manejar las emociones, el utilizar las emociones. Dentro de una venta, pues no somos solo nosotros como vendedores, sino están los diferentes interlocutores que pueden estar a lo largo de las negociaciones dentro de las empresas. ¿Cómo trabajar también? ¿Cómo percibir? ¿Cómo comprender y manejar y utilizar esas emociones? No solo mías, sino la de nuestro interlocutor al otro lado. Voy a dar dos conceptos que me parecen importantes y que escucho de muchísimos mentidores de ventas. El primero es, tenga empatía. Tenga empatía en ventas. Es cuando le dicen a uno, sí, la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Pues de acuerdo a la experiencia que yo tengo, la empatía va más allá. Y eso tiene que ver con tu inteligencia emocional. La primera es empatía emocional. Es decir, yo siento lo que el otro siente. Yo siento lo que el otro siente. La segunda es la empatía cognitiva. Es decir, yo entiendo lo que tú me dices. Y la tercera es el interés empático. Es decir, estoy entendiendo lo que me dices y además estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso. Entonces, la empatía tiene que ver con tres funciones que tengo que hacer frente a mi cliente para poderle conectar mis emociones a las emociones de él. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Katia, una cosa que sí me parece muy importante es que cuando yo voy a generar empatía tengo que estar aquí y ahora. Y eso es un tema profundísimo, profundísimo del propósito. Porque estar aquí y ahora significa que estoy tan presente, tan presente que no ausente en el pasado y que no ausente en el futuro. Entonces, estoy percibiendo la emocionalidad del otro. Estoy entendiendo al otro. Estoy comprendiendo al otro. Lo más importante es que estoy escuchando asertivamente al otro para poder entender sus necesidades y luego satisfacerlas. ¡Qué maravilla! Y es que aunque parece trillado o escuchado en muchas ocasiones, el ser consciente, el aquí y el ahora, como tú dices, ¿no? Se potencia ese propósito para percibir efectivamente lo que está emocionalmente sintiendo el otro a través de ese escucha asertiva. Es muy valioso. Así que me ha encantado mucho estos tres niveles de empatía que lo has mencionado. Cuando nosotros comenzamos a ser conscientes de esta situación, del momento, de la actualidad, sin obviamente perder la perspectiva del objetivo de la negociación, de a dónde quiero llegar, de qué metas yo me habré puesto, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos continuar con este proceso de seguir trabajando el día a día adicional de ya ser conscientes? ¿Hay, digamos, técnicas, herramientas, tips que nos puedas dar para justamente aterrizar a esa conciencia y trabajar de manera efectiva esa empatía en los tres niveles que nos has mencionado? Sí. La primera que yo le diría a tu valioso auditorio, la que te escucha, la que te sigue con este maravilloso espacio, es, primero, tienes que conocer cómo funcionan tus emociones, porque cuando nosotros estamos aprendiendo, no es igual a cuando no lo estamos haciendo. Nuestra adrenalina es distinta, nuestras emociones son diferentes. Si un cliente te dice que no te sientes, entre otras cosas, tienes que decirle algo a ese cliente, no refutarle, sino entender lo que él quiso decir de lo que no dijo, y entonces sobre eso informarle, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que formarse y capacitarse todos los días de la vida. Un buen vendedor, un buen comercial, tiene una ecuación del éxito, es entrenarse, entrenarse. El que se crea producto terminado está perdido, está perdido. En tercer lugar, ¿qué hago yo? Yo hago muchísimo deporte, porque el deporte me permite conectar neuronas, interactuar entre ellas y generar espacios muy, muy, muy edificantes para mi vida. Entonces, cuando yo me siento muy bien, siento la energía, me siento vivo, entonces yo puedo transmitirle eso al otro. Otra cosa que yo hago es contacto con la naturaleza. Me encanta mucho contactar la naturaleza, porque la naturaleza es el cosmos donde vivimos y que me permite que mi espíritu se conecte con ella. Otra cosa que hago también es acallar la mente, porque cuando yo estoy vendiendo, entonces la mente empieza a decirme, no, pero es que este cliente está muy difícil, no, pero este cliente no se puede trabajar. Entonces, como yo tengo mi mente tan fortalecida, entonces yo no tomo a título personal lo que el cliente me dice. Simplemente entiendo que son sus creencias, sus modelos mentales, y desde ahí yo, digamos que infiero cosas que me sirven para poder cerrar un negocio. Ese es el tema que yo manejo. Maravilla. Y es que has dado tips tan prácticos y es importante. No hay veces que uno piensa, ah, para mejor vender o conectar temas muy prácticos sobre la venta, que lo has mencionado, pero va mucho más allá. Al momento de ser seres holísticos integrales, has mencionado muy bien el tema de conectarte con la naturaleza, hacer ejercicio, hacer, acallar la mente y trabajar la mente, ¿no? Es decir, no tomármelo a manera personal, sino pues identificar cuáles son esos patrones de pensamiento y de comportamiento de la otra persona, que esto sea como un feedback positivo para yo reorientar la conversación. Realmente ha sido muy, muy valioso. Mi querido Carlos Alberto, nuevamente darte las gracias por esto. Estamos casi por terminar. Y siempre preguntarte, ¿hay algo que quisieras aportar adicional sobre lo que hemos hablado? Sí, yo te voy a dar una conclusión que a través de todo lo que he estudiado, las experiencias que tengo en el terreno y lo que hago formando gente y vendiendo, porque yo voy a vender, es el mejor vendedor es el que es el mismo. Tú no tienes que inventarte nada. Trabaja en ti mismo, en tu ser, en tus emociones, en tu persona, en tu espíritu, y eso conecta con el otro. La parte funcional, obviamente hay que saberlo. La parte del producto, obviamente hay que saberlo. Pero el mejor vendedor es el que es él mismo. Genial. Es decir, ser auténticos, ¿no? Pues somos únicos en el mundo, ¿no? Algún tip adicional que tú puedas compartir, porque hemos visto que durante todo este tiempo y el control de las emociones, del percibir y todo, va mucho de la mente, ¿no? ¿Cómo tú entrenas la mente? Tú decías, ¿no? Yo entreno mi mente todos los días. ¿Cómo haces que para que la mente esté entrenada todos los días, para que no te sabotees esos diálogos a veces internos, que no se va a cerrar, que no va a poder, o que X situaciones que a veces a todo el mundo nos pasan. ¿Qué puedes tú aportarnos sobre ese sentido? Ok, de manera breve, porque sé que tu espacio tiene un tiempo límite. Yo vengo trabajando mi mente desde los 12 años. Tuve la fortuna de jugar en un equipo de fútbol profesional y eso me fortaleció el carácter. Entonces, ahí voy a algo que es muy importante. Fortalece tu carácter. Tu acción. Tu rigor, tu disciplina, tu entrega, tu amor por las cosas, tu compromiso con la vida, eso te permite a ti fortalecerte mentalmente. Pero si no, la mente te gana la partida. Y generalmente esos modelos mentales son los que son inhibidores de las ventas. Y con esto, pues, nosotros mismos nos podemos sabotear, ¿no? Así que qué interesante. Cuando mencionaste carácter, me acordaba de este libro maravilloso que es de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, donde él habla claramente, ¿no? Es importante trabajar la personalidad con la parte superior del iceberg, pero lo más profundo, esa esencia, es ese carácter que va muy de la mano con esos comportamientos y ese trabajo de la mente muy, muy importante que nos hacen realmente marcar la diferencia y ser, como tú bien dices, auténticos, ¿no? Qué maravilla. Mi querido Carlos Alberto, estoy seguro que del otro lado va a querer saber la gente dónde te conecta y, pues, cuéntanos dónde lo podemos hacer. Ok, yo vivo en Cali, Colombia. Digamos que tú tienes mis datos, los puedes enviar al que se te parezca porque a mí me encanta poder servir a otros. Además, me sirvo a mí mismo. Entonces, desde ese punto de vista, comparte mis datos. Yo soy Carlos G.P. Rodríguez, estoy en LinkedIn como Carlos Alberto G.P. Rodríguez y precisamente los invito al artículo de hoy que se llama Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Te agradezco. Y nos puedes adelantar en forma rápida. ¿Qué significa o qué matizas tú ahí? ¿Qué tema estás hablando? Llamado es cualquiera. Escogido es el selecto en ventas. Contas. Todos venden, dicen por ahí. Ah, ah. Los escogidos son los seleccionados, los que usan su propósito de vida para servir a otros. Esos son los escogidos. Son los escogidos. Qué bueno. Con eso nos quedamos. Y esperamos que toda la gente, en realidad, porque todos vinimos con un don, con un propósito, que todos tengamos esa sensatez, esa conciencia de desarrollar esos dones, esa conciencia de servir para que todos seamos los escogidos, ¿no? Qué maravilla. Mi querido Carlos Alberto, nuevamente darte mil gracias a ti y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Y ya que están en los podcaches, por favor, ya saben sus valoraciones de cinco estrellas porque esto nos ayuda a que el podcast siga saliendo. Si quieren el formato de video, ya saben, en YouTube también pueden suscribirse. Y si saben que este contenido puntual, justamente ventas emocionales y cómo aterrizarlo de manera consciente con esto que hemos hablado con Carlos Alberto, si saben a ese jefe, ese colaborador, ese compañero, le pueda servir, pues compártanlo, es contenido gratuito dado con todo el amor desde su servidora y con estos valiosos entrevistados, invitados que vienen acá que nos comparten todas sus sabidurías, su sapiencia, con el afán de mejorar el ecosistema empresarial. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast, el episodio número mil. Así que estamos pensando cómo celebrarlo. Y nada, gracias a ustedes porque están del otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.